Una deuda que teníamos en nuestro programa que era entrevistar a una gran amiga de este espacio que ha formado parte también de un montón de proyectos que tienen que ver curiosamente con la autogestión en este caso desde la enseñanza y desde el teatro para nosotros es una alegría tener estos minutos de nuestro programa para dialogar un poco en la intimidad, un poco por los afectos y también para poder aprender junto a Eli Navarro que forma parte, Eli, esto ya estoy metiéndonos en la charla de la autogestión me parece que es un tema fundamental hoy para entender cualquier actividad y también porque has logrado recrear tu propio mundo, has inventado un universo en el cual las reglas tienen que ver un poco con el goce del trabajo cotidiano, con la enseñanza, con el deporte, nos estabas contando pero también con la creación teatral, así que para nosotros es una alegría que hoy estés un ratito compartiendo Bueno, primero que nada gracias porque semejante presentación me siento, no sé, Greta Garbo A Greta Bardo sería Pero bueno, primero que nada gracias Y me parece como que todo se basa desde la autogestión En lo personal nunca me anoté en las becas y en todas las movidas que hay por todos lados para que te den la plata de arriba y poder hacer un proyecto además, o sea, siempre partir desde las ganas y de convocar a gente que tenga ganas como yo y decir, bueno, laburamos en equipo y cuando hay plata se divide en partes iguales Así haya laburado uno más que el otro, que muchas veces pasa, viste, vos decís, bueno, pero el asistente lo que hace es pasar un ratito de letra Bueno, pero es un laburo y gana lo mismo que yo que dirijo, o sea, no, no porque uno está dirigiendo y escribí el texto Entonces, bueno, me corresponde tal, que hay grupos que se dividen por puntajes y cosas así Nada, a mí no me sirve, digamos, o sea, también eso viene muy desde la música Teniendo en cuenta que soy la hermana del Chacal y todo el tiempo estuve al lado de todas sus bandas y demás Esto de la gran pugliese, que es dividir todos en partes iguales Y una vez lo escuché y dije, loco, es así, o sea, no hay otra Porque también tiene que ver con generar esas rispideces, si se quiere, cuando, viste, ganás más que el otro Y sos actor protagónico, no, para mí en el teatro todos somos iguales Porque estamos haciendo, y más acá en Neuquén, Kimey Me parece como que eso, principalmente Me siento como, hoy lo decía, porque justo que es el Día del Teatro, digamos Saludando a mis estudiantes y demás, hablábamos de esto, de la importancia de hacer lo que uno ama Acomodé lugar, acá en un lugar súper difícil de hacer teatro Porque a la gente le cuesta económicamente ir al teatro y demás Entonces también sostener el no aumentar las entradas El llegar a donde sea, a veces lo hacemos gratis Decimos, bueno, hay un grupo, no sé, me convocan gente de comedores infantiles y demás Que me dicen, mira, acá los chicos nunca vieron teatro Y es como una deuda que uno tiene pendiente Entonces no puedo estar pensando, bueno, no me pagan nada, no voy O sea, para mí es como abrir una puerta, viste ¿No le tenés miedo a nada? No Ay, que sonó como re, soy inmortal, pero Bueno, por eso la pregunta directa es la respuesta directa Sí, no, no, no Me parece como que, no, el teatro me salva El teatro me salva Yo estoy trabajando en Bellas Artes, que es un lugar que forma actores y profesores de teatro Y no es moco de pago estar ahí Es como, tenés un lugar resarpado donde vos comunicás ¿Cuántos peleó por el espacio propio, no? Bueno, y nos queda chico, y ya nos queda chico porque tenemos muchas carreras Ahora volvimos a tener folclore, después que la habían cerrado Es una pelea ganada, volvimos a tener la carrera de folclore ¿Cómo haces para cerrar una carrera, no, artistas? Bueno, pero hay varias que se han cerrado Los chicos no necesitan folclore Bueno, pero con todo lo que está pasando ahora con los IFDs y toda esa movida Estamos en el ojo de la mira, o sea Digamos, dentro de poco no sabemos qué va a pasar Es como que vos decís, bueno, tenemos que agarrarnos fuerte de lo que tenemos Yo, hay mucha gente que dice, ay, pero Bellas Artes es una mierda, no sé qué Yo amo Bellas Artes, es mi lugar, yo me formé ahí Y me parece que desde el amor que le tengo, desde ahí formo O sea, formo o deformo, ¿viste? Porque también esto de poder hacer que los estudiantes vean las cosas de otro lugar Poder debatir, poder construir con el otro Yo siempre digo, yo aprendo un montón acá No es que, o la tengo re clara, o yo vengo a bajar lo que sé Y bueno, y acá haces lo que yo quiero Pensás que el teatro es tan disruptivo Porque si yo estudio la historia de la Segunda Guerra Mundial Estudio la Guerra Civil Republicana de los españoles Estudio, no sé, el principio de los avances De la irreverencia en el siglo XX Está siempre vinculado al teatro Roberto Olbrecht, García Lorca Todos tipos que aparte garpan con su vida eso ¿Qué impresión tenés de eso? Es que el teatro comunica El teatro comunica y por eso muchas veces Hoy hablábamos incluso Alicia Pifarré, ¿no? Bueno, sin ir más lejos Hablábamos con los chicos de esto que te decía El Día del Teatro Nacional del Teatro Es por, en honor a la ranchería Que se considera el primer teatro que tuvo En nuestro país, en Buenos Aires Y qué sé yo, se llamaba La Casa de las Comedias Pero le dijeron La Ranchería Porque así se llamó en su principio Y demás que se inauguró un 30 de noviembre Entonces nos reíamos porque yo digo Y varios años después lo queman Entonces me dice, ¿cómo lo queman? Y se comenta que la iglesia lo quemó ¿Por qué? Porque el teatro abre puertas Y abre discursos Y abre, digamos, y abre ojos Te hace ver las cosas como son en realidad No como, viste, como uno cree que son Entonces yo le digo a los chicos Guarda con la información que a veces creen que manejan O sea, realmente fue así Realmente en La Ranchería Lo decíamos recién Porque ellos me dicen No, vos tenés que, porque yo les enseño teatro La parte de la historia Pero según mi mirada Entonces es más divertido según ellos Y, viste, en los grupos que tengo Y demás Entonces les decía esto Averigüemos O sea, ¿fue sin querer? Alguien tiró Uy, se le escapó Un fosforito Y prendió fuego un teatro O sea, ¿fue así? O realmente el teatro siempre está ahí a la luz de que Demostrar cosas que mucha gente no quiere que se van Entonces un teatro menos No por algo en cada gestión de ciertos gobiernos Sin ir más lejos de este Se están cerrando teatros a lo loco Entonces, y no nos enteramos Nos enteramos cuando colegas de otros lugares nos dicen Che, ¿te enteraste que tal lugar lo cerraron? Y ahora es un lugar donde Nada, para estacionar autos, qué sé yo Y es re doloroso, ¿entendés? Yo voy a Buenos Aires sin ir más lejos Cuando puedo ir Y paso por lugares donde antes había teatros Y es como, uy, una piña, viste, en el estómago Puedes decir, loco ¿Es un ojo de tormenta? Sí, para mí sí Sí, porque el teatro muestra cosas que no todo el mundo quiere ver Entonces también ir al teatro es hacerte cargo De qué es lo que estás preparado para ver Y qué tenés ganas de ver ¿Entendés? También uno a veces es como que agarra el lugar como más light Para hacer, nos divertimos Y contamos esto, ponerle esta partecita Claro, una cuestión a veces de lit, ¿no? Como que el teatro es, no sé Por eso, yo parto de que para mí el teatro es para todo el mundo Yo no hago teatro para ciertas personas En mi teatro, para mí, yo cuando escribo Escribo pensando en mi vieja Escribo pensando en las amigas de mi vieja que me van a ver Que son amas de casa O viudas O, ¿viste? Para mis amigas que son de otro palo Entonces, escribo para todos Y creo que por eso está bueno cuando puede ir cualquiera a ver mi obra De hecho, van músicos Que por ahí cuesta un montón Que los músicos, que es re loco Que vayan al teatro Y digo, bueno, también todos mis amigos son músicos Entonces, van y dicen Uy, nunca había venido O no me gusta ir al teatro Pero ¿por qué? ¿Por qué no te gusta ir al teatro? Porque hay como una especie de concepción De que el teatro no es para todos, ¿viste? Porque si no tenés una cabeza privilegiada ¿Quién dijo eso? O sea, son formas de lograr que te quemen el teatro O sea, no va la gente Entonces, yo todo el tiempo peleo con eso Desde hacerte a reír Siempre hay una parte abajo Que hay una pequeña crítica para alguien Y en mis obras siempre hay una crítica para cierta parte de la sociedad Para mí está muy... La otra vez lo hablaba con Bruno Godoy Y hablábamos de eso Yo le decía Los nervios de un boxeador cuando se sube al ring Para mí son similares a los míos Cuando voy a subir a mi ring Que es el escenario Actuar Y hablábamos de eso, ¿no? Casi autoimpuesta de terminar solo Sí Es muy parecido Sin un mango Por algo, para mí es como Hice como ahí Logré conectar de una manera De amor a primera vista Como con el teatro Entonces es algo que O sea, necesito entrenar Todos los días Necesito conectar con eso Porque me hace falta algo Y cuando doy mis clases También pongo muchos de mis ejercicios En el peso del cuerpo En la escena Y te cambia el tono muscular Te cambia un montón de cosas Pero aparte el hacerte cargo Desde otro lugar también Cuando estás más parado Más entrenado Es distinto Al cuerpo Más o menos fofo Y redesconcentrado Que cuando haces Todo un entrenamiento físico fuerte Para subir a la escena Para mí Subirte a la escena Es como No sé Para la gente religiosa Ir a la iglesia ¿No? Una cosa Bueno, también hay mucho Eso La religión es atractivo Esa cuestión del éxtasis Y la Y Grotowski hablaba de eso Era como el actor Que se sube El actor santo Que se sube al escenario A ser un momento De ritual único Y bueno Para mí tiene mucho Que ver con eso Entonces Mirá Este programa Defendiendo la iglesia No, no No tan así Mil gracias por venir De verdad Bueno, gracias a ustedes Nos despedimos Hasta la semana que viene Me quedo pensando En lo de la iglesia Con más cartagos Acá por nuestro canal Hasta entonces Hasta la próxima ¡Gracias!